¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale otro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Ah, mira qué guapo Miren este skin que hemos conseguido Otra vez conseguimos esto Y se lo hubiese puesto en miniatura Y se ha quedado genial en él Qué bonito Bueno, qué horrible Este Ah, el oficial doggy normal, qué guapo A ver, más morbs Aquí hemos conseguido otro morph Prototype security Ah, no No miras que hemos conseguido el oficial doggy acá Este es el skin No ¿Este es el que nos perseguía? Creo que sí, ¿no? Una fotito, ¿saben? Forest Este es por un por si acaso Este es por un por si acaso Miniatura, ¿saben? Listo Pero vamos a ver La otra skin Que es la de Pablo Father Andrew Rian Dino Piggy Doggy Mutter Tyson Enzo Chepi Chepi Este es la Chepi La que nos persiguió Miren Esta impresión es una buena miniatura ¿saben? ¿Cuánta miniatura? Entonces ¿Te ha gustado este capítulo? Forest Hay muchos más capítulos por jugar La verdad Sí Hay muchos más capítulos Mañana Si me traigo otro video De La historia intercambiada Vamos a ver O si no Otro capítulo de este De El resultado del alineamiento Remasterizado Pero si te ha gustado Comparte Dame tu apoyo Y si hay noticias de Piggy Original Te lo estaré traiendo Así que Un gusto Cuídense Y adiós Ir Lo estaré traiendo Se